¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Luz fresco, fit, ras, fresco, SIC, con producción de Drama Thin. Vamos a ver qué onda. Drama. No hay más que decir. Drama. Qué bestia. Música. 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 A ver, a ver, qué está pasando acá. todo en inglés que, o sea pero realmente suena, loco, tremendo drama, creo que acá se fue pero se fue muy lejos, loco ese tambor, el audio de ese tambor me vuelve loco yo hubiese probado, no sé si capaz que él probó y si yo puedo llegar a hablar con él le voy a preguntar, el hecho de que si probó más grave todavía ese tambor porque creo que le hubiese dado una onda pero todavía más grave porque está súper roto y me encanta pero capaz que más grave hubiese sido pero o sea, yo lo hubiese reprobado eso bueno, este debe ser ras fresco si son venezolanos, loco, que buen inglés que tienen y la onda, o sea el flow que tienen, me parece tremendo, yo ya en supa sabía que tiene un muy buen inglés y tiene un flow que a mí por lo menos, o sea, es como un venezolano inglés, ¿no? tremendo, tremendo sigamos, sigamos, vamos a ver qué onda, a ver que si va a virar a español o es únicamente todo en inglés el mundo es crazy, nuestros hijos are racing en una red global de social media is racist psicopatas y trogloditas del insta la degeneración de complejos y narcisistas que se jodan sus listas artesanos versus artistas no, traten de esconder lo que alego acepta a la vista eso que esperan de mí coreografías en tinta sigo matando el vipa you killing the real hip hop world the real enemy executive power la próxima guerra mundial será por el agua nuestra visión es libertar las estatuas ayudar a sus mentes a salir de la jaula oh, qué temón, loco qué temón esto es del dojo no, del canal de drama pero qué temón, loco qué bestia lo que suena además el hecho de los graves el buen manejo de los graves y está buenísimo que el bombo y el tambor también están dentro de una de un rango ¿no? de medio a grave y suena todo tan bruto, loco tan bruto tan bruto es tanta calidad tiene drama en los beats que me gusta mucho, loco y me encantó en este caso que Zupa ya empiece a a meter el hecho de español y ya después vire a cantar todo en español metiendo estas típicas frases y este flow entre ingles y español que me parece que es una locura ¿no? pero qué bueno, loco qué temón es una locura ¡Gracias!